Muy buenas tardes para todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta Bocas Mía. Placer que nos acompañes hoy como panelista de mi invitado, Miguel Chagas, que además hoy está haciendo su estreno en Carve, ¿no? Junto con Gerardo, ¿es? Con Gerardo Sotelo, en Carve, 7 a 9, Informativo Carve. Bien, bueno, felicitaciones. Gracias. Señoras y señores, un fin de semana muy violento, con episodios referidos a delincuencia bastante... Yo ya no sé qué adjetivo utilizar, porque uno no puede decir que ya no se sorprende, porque en realidad ahí estamos perdidos. La sorpresa se renueva, ¿no? Pero también fue un fin de semana con alguna buena noticia. Y entre esas buenas noticias vamos a destacar una que protagonizó el famoso avión presidencial multipropósito. Qué tan cuestionado fue en su momento, qué tanta polémica generó y que hasta hace muy poquito se le cuestionaba su verdadera capacidad como multipropósito. Hasta incluso circularon unas fotografías en que la camilla no entraba, que entraba de costado. El hecho es que tuvo su primer viaje como avión ambulancia desde el departamento de Rivera. Estamos en contacto telefónico con Gerardo Tajes, vocero de la Fuerza Aérea. Ahora, ¿estamos ya en línea? ¿Cómo le va? Hola, Victoria. Sí, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, imagino que como primera experiencia hay sensación de tarea cumplida, ¿no? Sí, pero miren que creo que la sociedad en sí quizás le da más importancia a un hecho que para nosotros es normal. O sea, es algo que mucho antes de que la Fuerza Aérea fue esa Fuerza Aérea y que era parte del Ejército Nacional hace casi un siglo atrás que realizamos traslados. Los traslados. Los traslados. Sí, sí, eso sabemos que se realiza. El tema es lo que ganó en tiempo esta aeronave, ¿no? Claro. Obviamente, Victoria, que para nosotros es bueno tener ahora, contar en nuestra flota, con una aeronave que tiene ese tipo de performance. Cuando hablamos de performance, una cosa es lo que entendemos, los que no somos expertos en esto, y que tiene que ver con el tiempo. Se hizo en 46 minutos de ida, 46 de vuelta, contra lo que hubiera sido una hora de ida. O sea, se ahorró y el reloj es vida en un paciente, ¿no? Claro, la inmediatez es muy importante. Ahora, a diferencia de lo que puede llegar a ser el sistema tradicional, histórico, sanitario, que prevé traslados en el país, este avión ya cuenta, ¿cómo funcionó? ¿Ya está instalada la ambulancia? ¿Cuenta con todo un equipo ya instalado? ¿O se pone y se saca cada vez que se solicita? ¿Qué pasa con la guardia? ¿Guardia de pilotos 24 horas? Sí, como todas las unidades aéreas de la Fuerza Aérea cuentan con servicios, algunos están dentro de la base y pernotan en la unidad, como puede ser, por ejemplo, los pilotos de helicópteros, que están las H-24 a 50 metros de las aeronaves. Y después están las tripulaciones que están de guardia, pero en sus domicilios, para traslados, por ejemplo, sanitarios, en donde hay que entender algo muy importante. A ver. Y es que un traslado sanitario no es una evacuación médica. Puede tener más o menos caracteres parecidos, pero un traslado sanitario es una misión donde se traslada a un paciente, tejidos, órganos, en los cuales, es verdad, hay que hacerlo en menor tiempo posible, pero son entregados a la tripulación por una autoridad sanitaria y nosotros los vamos a llevar a otro centro asistencial. Quiere decir que es un traslado controlado. No estamos hablando de que no es un rescate en donde prima sacar a esa persona comprometida en algún lugar y no es una evacuación médica donde se requiere un traslado urgente que quizás haya o no personal sanitario en el lugar ese del accidente o del incidente. Esto es un traslado sanitario, por lo tanto está controlado. Sí, se busca la inmediatez. Bien, pero cuando hablamos controlado, ¿qué significa? ¿Que además del piloto de guardia tiene que haber médicos de guardia? No, no, controlado quiere decir que, por ejemplo, el caso del vuelo del sábado es un paciente que, si bien tenía un diagnóstico bastante complicado, que tenía una insuficiencia respiratoria, era un paciente que estaba en el hospital y que tenía que ser llevado a otro lugar, a un sanatorio acá en Montevideo, por lo tanto, controlado en el sentido que lo sacaron cuando la aeronave estaba llegando a Rivera, lo sacaron en una ambulancia, lo llevaron al avión, en el avión se hizo todas las conexiones necesarias, estabilizado, vino a Montevideo, o sea, eso es controlado. Pero, ¿qué pasaría si el paciente a bordo, en pleno vuelo, me decía usted que estaba con insuficiencia respiratoria, bueno, no sé, si hiciera un paro cardiorrespiratorio. Bueno, ahora el avión cuenta con equipamiento necesario, por ejemplo, oxígeno, aire a presión, aspirador. Bueno, eso preguntaba, exacto. Todas las funciones que se le incorporó al avión van desde cosas tan sencillas como para personas normales, que puede ser de los distintos tipos de corriente eléctrica, alterna, directa, pero que son necesarios para los monitores, para los respiradores. Obviamente, y hay unos dispositivos más que no los tengo acá porque son bien médicos, pero está previsto de que es para estabilizarlo, y en caso que se estabilice, el personal médico que iba a bordo, que era un médico y un enfermero de ACE, está capacitado ante algún problema que pueda suceder en el vuelo, pero volvemos a lo mismo. Sí, sí, tampoco es un CTI, está claro. El vuelo sanitario, esto tiene que quedar claro también, se hace un traslado sanitario, pero se debe presentar en el aeronave las mismas condiciones terapéuticas que estaban en el hospital. O sea, al trasladar a un paciente en un traslado médico de estas características, no es en determinado de la salud. O sea, la persona tiene que mantener las mismas condiciones que estaban en el hospital. Bien. Y todo esto que usted me dice, todo este montaje de insumos médicos, ¿es algo que ya quedó armado dentro del avión? ¿Qué pasa si mañana se necesita para su función de avión presidencial, por ejemplo? ¿Hay que desmantelar todo? Sí, la orden que recibimos del Ministro de Defensa es que el avión esté siempre en condiciones de sanitario. Como prioridad. Eventualmente, sale, no sé, un avión necesario por el Poder Ejecutivo, necesita hacer un vuelo, bueno, que se cambie a esa función. Sale una búsqueda de, quizás, no sé, una embarcación o alguien que necesita ayuda, se cambie para hacer la búsqueda, pero que siempre se mantenga en la función sanitaria. Porque todo lo que es el sistema de la camilla, y cuando nosotros decimos camilla, ya no nos estamos refiriendo a lo que las personas piensan que es la tabla nada más. La camilla es todo el sistema de rieles, es la remoción del asiento para que se ponga toda la parte de los equipamientos. Todo eso se demora un tiempo en colocarlo, ¿no? Ahora justo estábamos, mientras usted hablaba, mirando en pantalla imágenes de la camilla entrando o saliendo de la aeronave. ¿Qué fue eso, esas fotos que circulaban que decían que la camilla no entraba a derecha, que había que torcerla? Sí, por suerte puedo decir que yo estaba en ese momento, fue cuando se hizo la conferencia de prensa, se hizo toda una locución diciendo todo cómo iba a ser la secuencia de eventos, iba a ser la conferencia de prensa, la prensa iba a tener la oportunidad de realizar todas las preguntas que quisiesen al ministro de Defensa o al ministro de Salud Pública o al comandante en jefe que estuvieron. Hubieron solamente tres preguntas, no hubieron más, tuvimos que cancelar la conferencia porque sé que estaba todo claro y ahí fue que nos fuimos para la parte de la planchada donde estaba la aeronave. Y se les dijo que antes de que las autoridades subieran a ver todo el dispositivo, se iba a hacer un simulacro en el cual vino la ambulancia y se realizó el simulacro. ¿Qué pasa? Después que terminó ese simulacro en donde egresó el paciente y perfectamente podrían haber filmado y sacado fotos, las autoridades subieron y solicitaron a los pilotos y mecánicos del avión si era posible volver a traer la camilla y colocarla dentro del avión para poder ver cómo quedaba adentro. Por lo tanto, el mecánico de vuelo que estaba ahí, lo que hizo, agarró la camilla y en vez de hacerla entrar como entra con el paciente, que queda mucho más fácil, fue ponerla de perfil y hacerla entrar. Y ahí sacaron las fotos y no sé con qué intención fue que se viralizó. Lo que, sabiendo esto, el sábado, que hubo el traslado sanitario... También estábamos viendo imágenes del traslado nocturno, además. Claro, lo que hizo la Dirección de Relaciones Públicas de la Fuerza Aérea fue realizar una filmación en vivo a través de la página oficial de Facebook de la Fuerza Aérea, pero asimismo también se le solicitó a personal de Fuerza Aérea que está en el aeropuerto de Rivera, si podían filmar cuando entraba el paciente en Rivera. Por lo tanto, la población tiene la filmación tanto adentro, cuando entraba el paciente en Rivera, como lo que se filmó en vivo en el aeropuerto, en la Brigada Aérea 1, en Carrasco. Muy bien. Bien. Vocero de la Fuerza Aérea, Gerardo Tajes, muchísimas gracias por esta apuesta a punto de orden. No, por favor, Victoria, a las órdenes. Entonces, un millón de dólares costó el avión, que fue muy cuestionada por un contexto, además, de llamado a la austeridad en su momento, que todavía ni siquiera se usó como avión presidencial. Pero sí tuvo su primer propósito sanitario este fin de semana. ¿Reflexiones? Yo vengo siguiendo este tema prácticamente desde que empezó. Este avión, siendo privado, siendo de la empresa Floridian, ya había sido utilizado por la presidencia de la República el 1 de octubre del 2012, cuando el presidente Mujica viaja a Lima. Y la fecha la recuerdo muy bien, porque ese día, antes de subir al avión, Mujica explicó que iba a haber de tarde un remate de los aviones de Pluna y que se remate iba a durar cinco minutos y que ya estaba todo arreglado. Y después se tomó ese avión. La matrícula era CXCYB larga. Y llamó la atención que estuviera viajando en un avión particular. Con algunos amigos que nos interesamos en este tema, empezamos a seguir la secuencia de esto. Al poco tiempo, en un sitio internacional donde se registran todas las propiedades de todas las aeronaves del mundo, ingresando esa matrícula, figuraba, creo que en el 2013, o 2014 quizás, 2013, ya figuraba que era propiedad de la Fuerza Aérea. Ya figuraba que había sido transferido a la Fuerza Aérea. Lo cual a mí en lo personal me generó un gran signo de interrogación. Y a partir de ahí empezó toda una secuencia de decisiones, que se compra el avión, que no se compra. Brasil ofrece un avión. Se llama licitación para la compra del avión, que fue observada porque el llamado era tan específico que solamente entraba ese avión y por lo tanto no entraba en la forma de compra del Estado. Cayó esa licitación por un millón y medio, se rehace la licitación y recién ahí aparece el concepto de multipropósito o de avión sanitario. Recién ahí, después de la primera caída, se paga por un avión que en el mercado está ofrecido a 600 mil dólares y creo que el mismo avión estaba ofrecido en el mercado secundario de aviones, no estaba con un precio, pero estaba ofrecido, se termina pagando un millón 100 mil más un millón que se compra en repuestos porque ya no se fabrican más los repuestos. O sea, es una compra poco clara, nunca quedó muy bien, claro, la compra del avión, un avión que está en el borde de su vida útil y bueno, por suerte ahora sirve para trasladar personas que están en condición sanitaria difícil a Montevideo. Bien, o sea que una cosa no quiere traer a la otra, celebrar esta buena noticia de que cumplió una función es un tema, otro es el análisis del sentido de la compra, digamos. No da el sentido, la secuencia muy curiosa de la compra. ¿Alfredo? Sí, yo creo que la compra fue media rara, eso es cierto. Ahora, lo raro es que desde filas de todo color se cuestionaba que el avión no servía, no iba a ser traslado, nunca había la camilla, hasta el propio Morín Valle puso las fotos truchas, hace seguramente que está entrando la camilla de costado, mostrando, miren cómo entra la camilla, es un desastre. Todavía no lo desmintió nada Morín Valle. Y creo que el compañero de panel también fue muy crítico con respecto al avión, no sé cuánto. Lo importante es que ayer se salvó una vida, entre otras cosas, porque llegó un traslado y está disponible para el resto. A mí me hubiera gustado que la compra hubiera sido de otra manera, pero me parece que toda la falacia esa que se hizo que no iba a servir, no sé cuánto, se demostró, y lo dice el boceo de la Fuerza Aérea, que no... Sí, también dice el boceo de la Fuerza Aérea que el servicio de traslados sanitarios hace años que lo viene haciendo la Fuerza Aérea con otras aeronaves. Es cierto que hay una diferencia de tiempo significativa. Sí, sí, claro. Pero yo cada vez que se cumple un aniversario de la Fuerza Aérea escucho a los distintos comandantes hablar de falta de recursos. Y creo que nadie puede decir que la tarea que realizan en sus distintos comandos, sobre todo el de rescate, es fundamental. Allí siempre creo que queda corto el presupuesto del Estado para poder dotar de insumos a esa fuerza. Me pregunto si los habría podido consultar, ¿no? Y decirles, ¿este es el avión que ustedes comprarían? ¿Esta es la necesidad que realmente tienen? Porque seguimos, por ejemplo, sin tener un sistema nacional del trauma que aquellos dos helicópteros presidenciales que iban a estar también a la orden de los accidentes de tránsito y demás, no se han usado de forma sistemática. La UNASEP sigue trabajando en eso. Los recursos no han aparecido. Siguen faltando helicópteros para la Fuerza Aérea. Hemos tenido accidentes porque están al borde del vencimiento. Ya vencidos muchos de los equipos que se están utilizando, aunque se diga que el mantenimiento es bueno y demás. Entonces, me parece que la pregunta es, ¿realmente esta era la aeronave? ¿No tendríamos que haber hecho al revés? Preguntar a la gente de la Fuerza Aérea si necesitaban esto o me parece que el camino fue inverso, ¿no? Se tuvo que convertir a esto en algo que no era. Miguel. Todos los traslados que realizó la Fuerza Aérea anterior a este se hicieron con éxito. Todos, absolutamente todos. Y después un detalle agregar a lo que decía Graciano. El gobierno intentó... ¿Para eso qué quiere decir? ¿Que esto era innecesario? No, no, no sé si era innecesario, pero digo, todos habían realizado con éxito con las aeronaves que ya tenían la Fuerza. Y un detalle para agregar a lo que dice Graciano es que el gobierno intentó comprar este avión de forma directa primero. De forma directa. Abrió un llamado luego de que el Tribunal de Cuentas observó esta compra. Y después un detalle muy importante. La única persona que se presenta a ese llamado es precisamente quien termina vendiendo el avión. Eso indudablemente genera muchas sospechas. Y bueno, este... Con un cambio de integración del Tribunal, ¿no? Con un cambio de integración del Tribunal. Que también generó sospechas. Porque fue cuando cambió un miembro que el Tribunal termina aceptando la compra. Un miembro del oficialismo. Es decir, un miembro propuesto por el oficialismo que vota en contra de la compra porque las observaciones eran muy fundadas... ¿A quién se benefició con esta compra? ¿Cómo? ¿A quién se benefició con esta compra? Es para entenderlo. Lo que se está planteando, se está tirando sospechas sobre el señor Bursting, que es el dueño de Autolíder, que es amigo de Salgado, que es asesor del presidente. Hablemos claro. Todo lo que se ha dicho es eso. A mí me parece muy bien. Si hay alguna sospecha, que se haga una denuncia penal. Que se haga una denuncia penal, se investigue. Y ojo, si hay algo mal en este sistema, a mí me parece muy bien que se juzgue. Alfredo, si me permitís... Si me permitís, el único que introdujo todo eso fuiste tú. Yo simplemente dije... No, no, vos no. Pero todo el mundo ha hablado de eso. No, no, porque... Todo el mundo ha hablado de ese tema. Bueno... Pero hay una cuestión de que evidentemente hay favoritismo con un amigo de... Señores, si hay dudas, hagan la denuncia penal, que se investigue y que actúe la justicia como corresponde. Yo soy una persona... Pues estoy harto de la sospecha. Yo soy una persona... Sospecha. Yo no sé la palabra sospecha. Yo soy una persona... No, no, yo te digo... Yo le digo que... Entonces tú te haces cargo... Tú te haces cargo de lo que decís... Y yo me hago cargo... Y te he leído a ti muchas veces en las redes sociales diciendo cualquier cosa. si me permite, señores... No, 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 me permitís. Pero tengo que hacer una pausa... Yo me hago cargo lo que dije, que la compra fue regular. Yo me hago cargo. Bien. De todas maneras, pensar en llevar otro caso más a la justicia con todos los problemas que hay hoy entre jueces, fiscales, policía, ministerio. Esa es una cosa, no quita la otra. Sí, transparencia. No dan más. De hecho, ese es el tema de nuestro siguiente bloque. Pero antes de ir a la pausa, tengo algo para comentarles. Miren, tomen nota. ¿Quieren ir a Miami? ¿Quién no, no? Ponele. ¿Queremos ir a Miami? Bueno. Esta propuesta es una oportunidad enorme. La empresa Promo Vacations, junto con los mejores hoteles sobre la playa en Miami Beach y Orlando, por ejemplo, el Crystal Beach, el Sea Coast, Doville Park Inn, se unieron para ofrecer en toda Latinoamérica un paquete inmejorable. Incluye cuatro días en playas de Miami, cuatro días en la mágica ciudad de Orlando y tres días en un espectacular crucero a Bahamas, todo con automóvil libre de kilometraje que te dan en el aeropuerto mismo. Pero atención, porque las primeras 30 personas que llamen en este momento al número gratuito que aparece en pantalla, pagan por una persona y te acompañan hasta tres. Andás llamando. Si paga uno, vacacionan cuatro. Este paquete tiene una vigencia de un año desde el momento de su compra. Esta promo no incluye aéreos. Llamen ya al 0004162045734 y disfruten de sus vacaciones y no se aceptan chistes en referencia al multipropósito. Pausa y ya venimos. Esta canción desesperada No.